Bueno Samador, ¿qué tal? Es que con tu voz y con tu perspectiva nos enseñabas cómo habías sufrido tú, como tantos otros famosos, el daño de esta cadena, que decía que entretenía a la gente y lo que hacían era destrozar a las personas. Sí, yo además yo le diría a Sánchez, si bien yo no soy nadie de política, de nada de esto, pero desde luego como ser humano yo me pondría la mano en el corazón, en el pecho y durante un tiempo me pondría y preguntaría qué daño le haría a esa persona si se estuvieran metiendo con su familia y con uno personalmente durante tanto tiempo, por estos malhechores que han tenido ahí. Y bueno, pues la conciencia humana va ahí y esto lo tienen que ir pagando, ya esto lo van a ir pagando porque esto poco a poco va a ir a más y se van a ver con una mano delante y otra detrás, la mayoría, claro, por supuesto. Es que, a ver, las informaciones que están saliendo desgraciadamente tienen mucho sentido. Saben que en la fábrica de la tele futuro no tienen sin Mediaset, en Antena 3 no les van a coger porque no tienen nada que ver con ellos, el estilo de forma de trabajo, pero lo que me asombra es que piensen que en Televisión Española tienen sitio, yo no les veo lugar. Yo tampoco, yo tampoco. Televisión Española tiene otra categoría y otro nivel, hombre. Es que no entiendo. Esto no tiene principio ni tiene nada. Por eso yo digo que el mensaje para Sánchez es que si él apuesta por algo así que le dicen en Española o con alguien de Mediaset, o sea, de Sálvame, y toda esta gente que tuviera que entrar alguno, que se ponga la mano en el pecho y que diga cuánto sufre una familia durante tantos años sin parar, sin parar. Porque se te olvida también la novia y se te olvida también aquello de resistir y quedar ya de noche a noche, aparte de socialité y aparte de este que hace él. Sí, había un programa que se llamaba Resistiré Vale, me acuerdo, sí, sí. Claro, que era muy tarde, ahí también, ahí seguía, ahí seguía un boom boom con lo mismo. Sí. Y eran 24 horas, 24 horas dando morfilla, como él suele decir, por ser más fino. Pero que anda, hombre, que paguen si no se puede ser tan mala persona, no se puede ser un equipo tan traidor por dinero, con el dinero que han ganado, a costa de todos nosotros, como nos han engañado a todos, a todos. Y bueno, eso es lo que te puedo decir, que a ver si desaparecen y desaparecen. Lo que me encanta es que ya en los artículos digitales hablan de tu sobrina como la gran culpable de la crisis de audiencia de Mediaset, ya no se cortan, ¿no? Hombre, hombre, es que es mucha culpa, pero no es que la gente, yo siempre he dicho que el público es soberano, y que la gente sabe, y que la gente conoce, y la gente nos conoce a todos nosotros, a todos, de toda la vida. Entonces tú puedes ser, bueno, durante un año, pero al otro año ya era otro de un hijo de, o una familia de borde, o lo que sea. Y lo que han visto es que no es normal que esta mujer, con el siluete, hayan montado con ese equipo, esta guerra que se han hecho entre ellos para desprestigiar a toda una familia. Y entonces eso la gente lo ha visto una vez y dice, esto ya lo veo más, hombre. Hablan cansados de ver tanta hipocresía. Es que el documental ha servido para lo contrario, para desmontarlos a ellos, para demostrar hasta dónde pueden mentir, manipular, engañar. Que es verdad que mezclaban alguna verdad muy pequeñita, pero la exageraban para llevarlo a su terreno, y por ejemplo, lo que no se puede perdonar es todo lo que hicieron, por ejemplo, contigo, todas las locuras que dijeron de ti. Que, por cierto, hoy he visto un vídeo, que no voy a decir de qué canal, un canal mediano, diciendo que estabas muerto de celos. O sea, yo me he marido a risa. Que estabas muerto de celos porque Rosa Benito tiene novio, y que tú estabas muy celado, a pesar de tener novia. Y yo, pero si Amador no tiene novia tampoco. No, pues no me he enterado de nada de eso, ni sé nada de Rosa ni nada. Pues decía el vídeo, a ver, lo digo el chaval que no se enfade, pero bueno, es que es una barbaridad. Dicía, Amador, que está con Jacqueline como novia, se ha puesto enervado cuando se ha enterado de que Rosa Benito tiene novio. Y yo, madre, el amor hermoso. La falta de información. En otro tiempo, digamos, de unos años atrás, pues posiblemente me hubiese subido todas las paredes, ¿no? Porque siempre se llevaría mal. Pero ya yo, aquello ya, y pasó la historia, yo ya no... Ojalá ella encontrara a alguien de verdad que, oye, pues que la trate, que la conozca y que, no sé, que vivan bien. ¿Y alguna vez lo has pensado? O sea, ¿alguna vez has dicho, bueno, somos solteros, bueno, divorciados? Sí, 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 una vez, no, varias veces, yo he pensado eso mucho. En cualquier momento me entero de que sale con un chaval por ahí y lo saca ahí en Sálvame y le pregunta. Ya lo hicieron, ya lo hicieron un par de veces con... Nada más que yo los viejos sacaron, no me lo creí, por supuesto, pero de pronto me engañaron a la vivencia de la misma forma que me engañaron siempre. Pues hoy traemos la sorpresa, hoy traemos a una pareja de Rosa de Niro y quieras o no, siempre se te remueve el estómago. Yo lo de Jacqueline es una cosa distinta porque nosotros no... Lo que hemos tenido siempre ha sido una amistad por encima de todo, por encima de todo. Yo no he tenido amores de novia, amor de amor. Nunca no me he tenido amores de novia con Rosa. Yo lo que he visto, Jacqueline, en mi experiencia, es que es una persona que está en un segundo plano, que solo te ayuda altruistamente, sin ningún tipo de beneficio, simplemente se preocupa por ti, incluso manda mensajes a la gente para agradecer los gestos que hayas tenido tú contigo sin que nadie nos hubiese dicho nada. Es decir, que es una persona muy generosa y que nunca ha visto nada feo de ella y que no es tu pareja. Pero bueno, entiendo que las malas lenguas quieren decir lo contrario. Yo, dentro de la amistad que tenemos Jacqueline y yo, que la seguimos teniendo, aunque al lado bastante menos, porque está con su trabajo que ya está terminando en estos días, aparte de haciendo un curso del ayuntamiento, yo no sé exactamente el curso, pero son cuatro horas los que tiene que estar, y con sus nietas. Y yo a Jacqueline la veo ahora bastante menos, aunque hablo con ella por teléfono dos o tres veces. Pero ella me llama a mí o yo le llamo a ella. Y si un día tiene posibilidad de poder venir, que tiene que venir en bicicleta, ya no conduce y yo conduzco menos. Tiene que venir en bicicleta, pues viene, hace un arrocito con gambitas y eso, y comemos juntos y tenemos hombro, está muy claro. Pero qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Oye, por cierto, ¿qué tal la tormenta de aire por allí? ¿Llegó la borrasca también por Chipiona? Porque aquí, vamos, cayeron árboles, palmeras se quedaron sin hojas. Yo nunca había visto tanto aire en Avilés, jamás. Sí, sí, y esta tarde, esta tarde aquí en Chipiona, bueno, aquí en el campo, los árboles, pero vamos, tú sabes, de películas de miedo. Y de pronto sale el solecito, así con mucha pena, el solecito está ahí media hora a lo mejor, y otra vez ya, que si amenaza de lluvia, que si el eje está nublado, mucha humedad, hace mucha humedad. Mucha humedad. Y nada, pero claro, claro, aquí ha habido también, no como en otros sitios, que realmente ha habido casos muy graves, pero aquí, bueno, árboles han caído un montón, mamparas de estas de los bares que tiene un terrazo afuera han salido volando. ¿El cartel ya lo tienes retirado, el cartel que tienes tú en la finca de Rocío Jurado? Sí, hasta que no pase, hasta que no pase, esto no lo pongo, otra vez lo tengo ahí para ponerlo, pero hasta que no pase esto no me atrevo porque va a llegar la jurado a Madrid volando. O a Portugal, este paso, que ha saltado la casa de gran hermano, el plató, no han podido hacer muchas cosas porque se ha levantado el techo, o sea, ha sido una locura lo que ha pasado. Aquí en Asturias ha habido un lugar, un cabo, que ha llevado 157 kilómetros de aire. ¡Qué fuerte! ¡Qué gran realidad! No, 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 es que ha habido, ha habido mucho plan y esperemos. Aquí hoy, o sea, aquí para mañana también ha bajado agua, ¿eh? Y bueno, mientras que yo esté con mi culito calentito, y mis chalecos por encima abrigaditos no me preocupa tanto. Tú ahora estás mejor, ¿no? Que es lo importante, lo que me pregunta todo el mundo. ¿Cómo está Amador? ¿Cómo está Amador ahora mismo? Amador está bien, Amador está bien. Amador lleva una vida muy tranquila. El otro día salí con la bicicleta un rato y con el campeón. Me han traído un hermano, o sea, un hijo del campeón, el otro día para que lo viera. También me han traído sus nietos, porque ya tiene nietos. ¡Precioso! Además salen todos al campeón, todos. Son de la misma, el mismo corte, las mismas caritas. Y nada, mi televisión, y nada, sigo escribiendo cosillas, y haciendo alguna que otra llamada con mis hijos, que vienen y llevan una vida muy tranquila. Pues lo que hay que hacer. Al menos espero que estés contento con todas las noticias que están llegando de la fábrica de la tele, que el karma se los está llevando por delante, y que creo que al final el tiempo los está poniendo en su sitio. Que esta gente que maneja tanto dinero es peligrosa, yo estoy seguro que van a intentar volver de mil maneras. Yo de esta forma, hasta que no lo vea bien, 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 no me lo creo, porque yo también te lo espero porque hay cosas, ¿eh? No, no, no. A ver, también quiero decirte que hay una noticia que ha salido, han salido muchas noticias de última hora hoy, no sé si es porque es jueves o qué, y una de ellas es que Santi Acosta, ya va a tener, el que hacía Salsa Rosa, va a tener el programa del deluxe, el nuevo deluxe para los viernes, con mandarina de productora. ¿Qué opinas de eso? Eso no vale nada, hombre. No vale nada. Eso no vale nada, eso no llega a ningún lado. Aquí lo que tenía el Morbo creado y a todo el mundo metido por el aro era Sálvame y el deluxe, todo lo que hacían esta gente. Ya he quitado eso y he quitado lo del Vecto y los personajes que intentaban un juego, ya que van a querer ver la gente, les pongan lo que les pongan. después que algo les pongan. Tienen que inventarse algo que no sé qué sería, si yo tuviera la idea se la vendería, se la vendería del Vectico, pero inventarse algo que la audiencia que acostumbramos, no casarían con ideas que no fueran de ese tipo. Y luego tengo que enseñaros una noticia que no sé si lo estás viendo en pantalla, pero bueno, ya lo verás si no, que es que a Mediaset, aparte de hacer ese nuevo Salsa Rosa o Deluxe, como queréis llamarlo, han contratado a Beatriz Archidona, que es una presentadora de Ana Rosa de los veranos, para que lo entiendas, la han contratado con contrato de cadena para presentar junto con Santiago Costa. O sea, si lo que dices tú, que es una productora que no está funcionando con este tipo de programas, un presentador que está más muerto que vivo, que la gente ha rechazado en los últimos especiales que hizo, y ponen a esta mujer, que no la conocen en su madre, para presentar con él. Es todo muy raro, es que se están tomando decisiones muy raras. Sí, la que antes mandaba ahí era la mujer de Santiago. Sí, 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 y sigue, está de directiva y se nota. La que tenía fuerza, la que tenía fuerza ahí de verdad, no, pues yo tampoco soy quien es esta. La verdad. Pero bueno, ya te digo, inventen, pongan lo que pongan, no va a tener el atractivo morboso que tenía. No, para nada. Y otra decisión que se está anunciando ahora de última hora, es que el programa Callejeros, este que era un tío que grababa con la cámara, gente triste de la calle, no sé qué, Callejeros, después de 10 años, va a renovar y va a hacer nuevos programas dentro de pocos días, dentro de pocas semanas. Son decisiones muy extrañas, no sé. Sí, pero bueno, porque ese programa de Callejeros no se mete con nadie, no, sino que va... No, es para cuatro, pero... Es muy, de hecho, muy espontáneo, te cogen en la calle y te preguntan cuatro barbaridades, uno contestó de alguna forma, y bueno, no hace daño yo creo que a nadie. A lo mejor, pues mira, por lo mejor es que distrae a un cierto punto. Y ahí está. Bueno, quedan... No sé, no, Juanjo, sin quererme despedir de pronto. Sí. Lo de Lely, estoy triste con lo de Lely, porque ahora que estaba ya también, joder. Ella estaba contenta en el último directo, ¿te acuerdas? Como nos reíamos todos. Y al cabo de 24 horas me dice... Ella siempre ha estado preocupada de su hermana, ya que he dicho hoy lo de su hermana. Siempre ha estado preocupada por su hermana, de que fuera a las citas médicas, de todo. Y claro, ella ha sido su sombra. Ella siempre estaba mirando para que estuviera bien. Y entiendo el dolor de todo, ¿no? Además, ella ha sido la persona que ha vivido todo esto en primera línea. Y por supuesto que tenemos que tener un recuerdo muy bonito a ella. Es muy triste todo. Yo estos días, antes del directo que hicimos, estos días hablaba mucho con ella, porque le mandaba muchos mensajes, y yo le contestaba, lo tal. Y nos daba mucho ánimo los dos, ella con la voz, yo también, todas esas cosas. Y, joder, ahora que estaba, y además recupera todo eso. No, sí, no, pero es la vida. Que eso es lo que no... Eso es lo que de verdad no tiene salvación. Cuando te llega, te llega, y caiga, te caiga, y por eso tenemos que ser de una forma humana todos. Todos. Y pensar en los demás. Todos. Todos. No ser tan egoísta. No el dinero. Todo lo hacer dinero. Ya ganas mucho dinero en mi vida. Mucho dinero. Y ahora estoy acostumbrado con un... ¿Cómo se llama esto? De pensionista. Y soy feliz. Y estoy bien. Estoy tranquilo. Y nada, nada. La vida lo importante es la familia. Ya está. La familia y los recuerdos que hayas vivido y si has hecho todo. Y los recuerdos, pues también. Porque los recuerdos... Yo tengo recuerdos muy bonitos y otros no están bonitos, pero recuerdos muy bonitos de la devoración, ¿verdad? Porque al final es lo que queda, ¿no? Lo único, no llegar a 90 arrepintiéndote de no haber hecho cosas. Que creo que hay que intentarlo hacer todo. Que... Yo voy a citar algo, Madón, se me ha ido del santo al cielo, pero... Pero es muy bonito que te hayas acordado de esto de Lely, porque... Porque sí, además tenía 69 años. Últimamente lo de la edad ya es lo de menos. Y hay que tener una vida con calma porque se nos va. Es que se nos va. Sí. Y además a Lely... Fíjate que yo no la conozco en persona, pero el tiempo que hablamos por teléfono la veo muy humana. Y además, ella decía con lo experimentado que estamos los dos, tanto tú como yo, de las cosas que hemos vivido en la vida. Y es verdad. Entonces, yo hablaba con ella... Bueno, hablaba y seguía hablando con ella de una forma de colega, en distintas etapas. El otro día hablábamos de las ticinas que había en Arturo Soria cuando éramos jóvenes los dos. De cosas, de cosas de la vida y de momentos que son muy agradables. Y bueno, pues ahora tendrá que tener ánimo que cuente con los amigos que se reúna de buenos consejos y que tire hasta adelante. Y si no, que se van aquí a chiquitar conmigo. Oye, no es una mala idea, ¿eh? Que vamos a seguir. Quedan 150 likes para la importante exclusiva que tengo ganas ya de contarlo. Y de verdad, Amador, muchas gracias por entrar y a ver lo que ocurre con este tema. Estaremos informándote de todo. Yo creo que esta vez sí, la fábrica de telé se va de Mediaset, que eso ya es importante. Bueno, ojalá, ojalá. Es que lo digo y te cuesta pensarlo, pero si se va a esa fábrica de telé de Mediaset, joder. Sí, 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 no, no. Por mí, que se vaya. Yo hace mucho tiempo que lo escuché. Luego, Socialité, el programa de Aristo, yo no sé cómo van a continuar con otra productora. No sé si continuarán con el mismo perfil de programa, pero tú ves Socialité... Ellos pertenecen a la fábrica de la tele, ¿no? Sí, y además, mira, hablándolo contigo, me estoy dando cuenta de una cosa muy gorda, muy gorda, muy gorda, muy gorda, muy gorda, que es que... Y muy gorda y muy seria. María Patiño tiene contacto con la fábrica de la tele. Ah, bueno, pues nada, pues María Patiño para Sevilla también, a ver el churro. Es que es verdad. Hay una cosa que la gente no sabe, que hay una movida... ¿Quién va a querer contratar a este tipo de gente que lo que han visto durante 14 años es gente envenenada, gente que por hacer daño y por ganar dinero han dicho tantas mentiras, tantas mentiras. Tamara Patiño ha dicho mentiras desde que... Desde la primera vez que entró en Socialité ya ya libre, ya no sé tanto, ya ha empezado diciendo mentiras hasta el día de hoy, claro. Pues había una cosa que ella no entendía y es que a María Patiño, a pesar de que Socialité solo se emite dos días a la semana, a María Patiño la ponían un día y a la otra, la Nuria, no recuerdo cómo se llama, la ponían el domingo, ¿no? Y ahora se sabe por qué. Seguramente ya sabían esta jugada, ahí a puerta porque tiene el contrato con la fábrica de la tele que no puede romper y ponen a Nuria Marín y ala, todo solucionado. Porque tienen que sacar el gobierno y los jueces y los jugados la verdad, la verdad de cada uno de los personajes. Tú, esto, 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 tú, aquello, aquello, joder, y la fábrica de la tele ya desaparecía, pero ahora, a uno por uno, a uno por uno, que no se les, que no se les escape. No, y literalmente van uno por uno. Primero Carlota, luego David Valdeperas, luego la productora, luego Jorge Javier, ahora Patiño, prepararse, prepararse. Bueno, lo veremos, lo veremos. Que abrazo enorme, Amador, y gracias por entrar, de verdad. Vale, a vosotros, a las amas, buenas noches. Dale el recono a tu padre, Juanjo, ¿otra vez está, Malucón? Otra vez está ingresado, sí, sí, sí. Es que os voy a contar una cosa que llevo denunciando mucho tiempo y no acabo de solucionar. Sigue pasando lo mismo, mi padre necesita una máquina de oxígeno y no se la dan, no se la dan porque dicen que por su edad o porque tal, que le podría hacer más daño que bien, porque dicen que es un problema de fatiga, no de respiración, pero en el centro donde está, sí le dan la máquina porque lo necesita, porque si no, no tiene oxígeno y tiene que ingresar, y en el médico, yo no sé qué órdenes hay en la residencia o en los que llevan esto que no quieren dar máquinas, antes se las daban los médicos de cabecera, a mi madre, a la mínima que le pasó algún problema de este tipo, le daban la máquina y desde lo del COVID, yo no sé por qué, no quieren dar máquinas porque dicen que están contraproducentes y yo claro, si mi padre necesita una, ¿por qué carajón se la dan? Muchas gracias, Mónica. Su máquina de oxígeno en la habitación de él aquí en la Morrolea, ¿eh? Es que no acabo de entenderlo y yo he expuesto este tema, además hablar con los médicos es una odisea porque por mis horarios, por ejemplo, ahora me estoy con puente y puedo ir, pero los horarios de los médicos coinciden con los horarios de colegio y yo estoy solo para ir a buscar a mi hijo y me es muy movida las citas presenciales con el médico, ¿no? Pero digo que me llamen y tal y normalmente llaman a mi hermano, no sé por qué, llámame a mí que tengo que hablar con ellos seriamente y tal. Explico el tema y lo que me dicen es que lo de la máquina se decide el último día dependiendo de cómo está el paciente y yo ya, pero es que llevamos ¿cuántos ingresos? Ocho. Ocho problemas y no acaban de resolverlo. No sé por qué no tienen la resolución de los médicos. ¿Qué cosas más raras pasan? No lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Para unas cosas muy estrictos y para otras cosas de verdad es que bueno, es que yo no sé. Y quiero agradecer al centro donde está mi padre que están facilitando una máquina que es de ellos pero que vuelvo a decir que es una vergüenza que es una máquina de ellos que mi padre tiene derecho a una máquina de oxígeno como todo el mundo. Es que parece que cumples 82 años y que no tienes derecho a nada y es como que tienes que dar gracias a la vida y que sigues vivo. No, perdona. Si él quiere durar hasta los 140 la obligación de la seguridad social que para eso lo ha pagado tantos años es darle todo lo que necesite y punto. Aunque esté una persona de 90 y pico que no se mueva. Es la obligación de ellos y es lo que tienen que hacer y no lo que no acaban de entender. Que respire el hombre en condiciones, joder, que vea, abro la ventana y vea cómo es tardía y que respire, coño. Yo no sé. La verdad es que no lo llevan perdido tampoco. En fin, que todos vamos a llegar mayores y hay que reivindicar nuestros derechos. Que amador, que un abrazo y gracias, de verdad.